Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Me habéis pedido mucho que os hable de los cristales templados para el Xiaomi Mi A1 Es muy difícil encontrar un cristal que te funcione bien o que por lo menos pegue bien y a los días pues no pierda el tacto o la presión a la hora de tocar y yo la verdad que he tenido muchísimos cristales, he probado muchísimos cristales y los que me quedan por probar evidentemente pero me ha llegado uno que es super mega hiper conocido que es de la marca PZOZ y en este caso lo he comprado por Aliexpress tenía pues creo que eran 3000 ventas ya si no me equivoco y bueno, el por qué lo he comprado es porque es muy similar al que tenía en vídeos anteriores en este caso yo lo tenía de color negro y pedí uno blanco y otro de color negro aparte de enseñaros el cristal y las cositas que trae y si os lo recomiendo o no os voy a enseñar una cosa que he hecho que es poner un cristal blanco en un Xiaomi negro esto es una cosa que yo a priori no lo recomiendo vale, y vais a ver el por qué vale, aquí lo vais a ver puesto, es un cristal blanco en mi terminal que es de color negro os lo voy a enseñar para que lo veáis, vale mi Xiaomi es negro y yo lo he puesto en color blanco vale, que pasa con este cristal si lo pones en uno negro pues vas a notar esto que estáis viendo aquí voy a intentar quitar el enfoque para que lo veáis voy a ponerlo a modo manual a ver si se aprecia un momento, vale, y listo el problema que tiene es que si pones un cristal blanco en uno negro vais a notar esto que estáis viendo aquí vale, que son esas pequeñas marcas que no tienen pegamento entonces esto, quiera que no, pues se ve bastante, bastante mucho en el caso de que si tú le pones el negro al negro, el blanco al blanco y el dorado al dorado, se va a camuflar perfectamente pero es que aquí se nota una barbaridad vale, entonces ya luego también se ven las imperfecciones donde el pegamento no coge entre comillas, vale, que es este filito blanco que estáis viendo por aquí el borde del terminal y aquí arriba también se nota bastante por ejemplo el tema de la cámara, el sensor aquí se nota bastante que no coge el pegamento pero que bueno, que no dudo que se vaya a despegar porque todo el mundo lo está comprando como churros el caso es ese, el caso es que no se va a despegar al uso queda bien vale, o sea, perdón voy a poner ahora el automático queda bien en el sentido de si pones un teclado blanco y tal pues simula entre comillas que tienes la parte frontal de un Xiaomi en blanco pero se nota bastante cuando te fijas en los botones son cuadrados que no están totalmente hechos con el pegamento y esto en un, o sea, un blanco en un negro se nota bastante si fuera un negro en un negro ya os digo que no se nota para nada que es el cristal que vamos a ver ahora y es una especie, un pequeño unboxing y es el que yo os recomiendo para vuestros Xiaomi A1 esto es una tontería que yo he hecho, ¿vale? porque, bueno, esto de cristal lo puedo quitar perfectamente ponerlo en uno blanco pero tenía la curiosidad por hacerlo y bueno, pues mira, lo he hecho y para que no lo hagáis vosotros que yo no lo recomiendo que si no os importa este pequeño fallito porque no sois dikismikis pues bueno, tenéis la parte frontal de un Mi A1 en blanco en uno negro pero ya os digo, una pequeña tontería bien, vamos a hacer una pequeña review del cristal que sí os recomiendo en la caja de descripción vais a tener el enlace y bueno, la verdad que lo que mejor he visto ha sido este en el sentido de protección en el sentido del tema del pegamento porque no es el típico pegamento normal es el que os he enseñado en el blanco pero que pega muy bien en todas las partes o sea, tanto en los filos que vamos a ver ahora como en la parte de abajo o sea, está todo súper bien la protección viene, es increíble como viene protegido o sea, estos marcos son como de goma para que no sufra ningún tipo de daño vais a ver que la propia caja tiene como un pequeño escalón para que no sufra ningún tipo de porrazo y que se pueda partir el cristal tienes que tener mucha mala suerte para que te llegue partido a mí nunca me ha llegado de tres que he pedido bien, lo que trae pues el cristal muy bien protegido después por una fundita y trae un sobrecito el cual pues va a contener que lo vamos a abrir ahora para que lo veáis dos gasas una que es con alcohol tranquilos que no le pasa nada al teléfono ¿vale? si la pasáis por encima y otra pues la típica blanca en este caso para secarlo ¿vale? esta sería la que se pasa de segunda vez para secar el terminal y esta es la que trae alcohol yo os digo que no trae ningún o sea que no hay ningún problema porque yo siempre he tenido esta pequeña duda de si pasamos la toallita por encima de la cámara o de los altavoces pero no suelta ninguna sustancia sin que no pasa nada o sea no sufráis por eso bien evidentemente no voy a abrirla porque es una gasa llena de alcohol y después traes unas pegatinas que a modo de cuando pongas el cristal esta pegatina la despegas de aquí la pones aquí y te sirve para retirar el film cuando lo pongas en el móvil trae cuatro de más grande a más pequeñas y bueno pues es un detalle que está bastante bien el por qué lo recomiendo pues vamos a verlo ahora en este caso yo tenía este cristal lo he tenido ¿vale? pero en un bazar que es la misma marca y ya os digo me costó unos seis euros más o menos y en el spray me ha costado dos euros y medio si no me equivoco o sea ya el precio te incita a comprarlo después por ejemplo el tema de la protección me ha protegido de una hostia bastante curiosa o sea el teléfono se me cayó dos metros dio en la pantalla y me salvó pues prácticamente el arañazo que visteis en vídeos anteriores y no le ha pasado absolutamente nada o sea que proteger protege y bueno ya os digo aquí sí que vais a notar también ahora sí voy a poner el enfoque manual para que lo veáis aquí se vais a notar el pegamento pero una vez que lo apliquemos encima de uno negro no se va a notar ¿veis que no se nota ya? ¿vale? porque el negro con el negro sí funciona entre cuenillas sí se coge bien ¿vale? y queda perfecto queda súper bien no se ve absolutamente nada pero si ponemos el blanco vais a ver como la diferencia es abismal lo cual yo recomiendo el blanco en el blanco y el negro en el negro y el dorado en el dorado evidentemente así que bueno lo bueno que tiene en ese sentido es como os digo pega absolutamente todo lo negro todo el marco negro todo lo negro de aquí arriba menos evidentemente donde se mete la webcam o sea la cámara en este caso el sensor y demás y por lo demás ya os digo un cristal pues bastante bastante completillo he quitado el anterior que esto es una cosa que no tenía preparada pero que os lo voy a enseñar para que veáis la resistencia que tiene un momentito porque lo tenía por aquí que la había quitado y vais a ver como es en el o sea a modo de resistencia este es el anterior que yo tuve que estáis viendo que está ya roto y en este caso pues mirad la presión que hay que ejercer para partirlo veis o sea que te salva te salva prácticamente de una hostia tremenda en la parte de los filos negros pues igual vale yo prefiero que se parta el cristal siempre templado a que se parta la pantalla y tendré que cambiar pues 100 euros de pantalla o más veis en este caso pues bueno suelen resistir bastante vale no me he vuelto loco vale insisto este es el que tenía anteriormente puesto que es de la misma marca y mirad o sea que proteger protege en el sentido de que no se parte completamente no vais a encontrar me voy a volver loco o sea no es que se caiga y atraviese en ese sentido mirad como hago presión con la tijera y ahora es cuando entra o sea tienes que dar una hostia monumental para poder rajar el cristal y que llegue a la pantalla o sea yo creo que esto tiene que ser muy exagerado yo en este caso no suelo dar una hostia tan grande y espero que nunca la dé pero que bueno que la tenéis lo tenéis ahí vale o sea la protección es bastante buena así que es el cristal que yo recomiendo comprar porque es el cristal porque es el cristal que a mi mejor me ha venido el que recomiendo a mis familiares y bueno tengo pendiente que me llegue uno gracias a peitos ya lo conoceréis por los módulos del MIA1 me pasó un código para para probar uno de Amazon y bueno pues ya os digo cuando quite este blanco o cuando me canse del blanco realmente porque seguramente lo veréis en mis vídeos aunque quede un poquito feote pero cuando me canse de él pues pondré el que me ha llegado que es como una especie de gel más o menos similar al de MediaMark y bueno pues ya vosotros sacáis vuestras conclusiones ya os digo si no queréis comprar ya directamente este esperar un poco cuando me llegue el otro de Amazon y ya sacáis vuestras propias conclusiones yo os recomiendo tener sí o sí o sea hay gente que le gusta llevar el teléfono a pelo yo no lo recomiendo absolutamente para nada vale por el hecho ese de que de que bueno de que una buena hostia te puede salvar el cristal el cristal ya sabéis que con terminales entre comillas chinos vale la gente pues suele muchas veces abusar abusar en el sentido de no es que estas pantallas suelen costar X suelen costar suelen ser caras cambiarlas etcétera etcétera y te suelen meter pues pues la verdad bastante dinero por eso os recomiendo siempre 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 es que te cuesta 2-3 euros es que no no te cuesta más y te puede salvar de una buena hostia y ya os digo que que mi recomendación es esa estoy buscando a medida que estoy hablando con vosotros si tenía las fundas que os enseñé en vídeos anteriores que no sé dónde la he puesto ahora mismo ah vale las tengo aquí las tengo aquí vale para ver cómo queda por ejemplo con las fundas del anillo esto no me gusta siempre hacerlo porque sé que hay gente que luego me lo pide y vamos a verlo por ejemplo con el con la funda que tenía de la KFL la última que enseñé queda bastante bien sí que es verdad que ya perdemos la protección a ver si encuentro la KFL que la tenía por aquí madre mía tengo un lío tengo un lío increíble vale aquí está vale le ponemos la funda KFL que tenía la transparente y la verdad que queda bastante bien en el sentido de como os digo bien protegido queda súper bien más allá de de la estética siempre digo más allá de la estética y queda súper bien pero por ejemplo vamos a cambiar de fondo vamos a poner la del anillo que os enseñé hace un par de días y no queda no queda mal en ese sentido o sea queda bastante bien sí que es verdad que bueno pues siendo el protector blanco se ve blanco los filos negros y el rojo son como tres colores pero que bueno que no queda feo en ese sentido queda bastante bien yo lo veo bastante bien mi pena es esa es que yo me canso muy rápido de los colores de los móviles y lo mismo paso de blanco a negro de negro a blanco y tenía curiosidad por hacer esto me iba a costar dos euros hacerlo en vez de hacer un cambio entero del terminal y bueno ya os digo que queda súper bien así que bueno no me voy a enrollar más es el cristal que yo os recomiendo este que estáis viendo aquí vale os pondré en la caja de descripción pues eso las semanas que tardo en venirme el precio recomendado etcétera etcétera y ya os digo que súper contento así que bueno simplemente eso vuelvo a repetir ya para terminar que las dos gasitas que vienen pues primero pasamos la de alcohol vale vamos a hacer una pequeña simulación vale imaginaros que voy a sacar esta que tengo aquí vale imaginaros que he sacado la gasa vale en este caso pues lo que haríamos es retirar nuestro antiguo cristal templado y tenemos la gasa de alcohol entonces pasaríamos toda la gasa de alcohol por toda la pantalla absolutamente entera vale yo siempre recomiendo incluso todos los filos absolutamente todos incluso por dentro del altavoz entre comillas y lo hacemos todo cuando esté totalmente impregnado de alcohol cogemos la gasa seca y hacemos presión y toqueteamos luego miramos al trasluz si tenemos alguna motita de polvo en este caso bueno pues imaginaros que no y ahora ya una vez que tengamos esto pues cogemos el cristal en este caso el negro vale lo voy a sacar en este caso el negro hacemos coincidir los botones táctiles abajo y retiramos el fil el fil se retira siempre por detrás vale o sea se tira de esta parte y se va colocando así vale en este movimiento así que bueno yo ya os digo muy contento en ese sentido tenía ganas de hacer esta tontería con el cristal y bueno pues seguramente lo deje un par de días porque me gustaba tenerlo en blanco y bueno pues no va a ser menos ni lo voy a quitar por una tontería así que bueno chicos si te ha gustado yo creo que es el cristal que más recomiendo por lo menos por ahora de los que he probado no os voy a hacer probar a los 15 que ya he probado sino que directamente pues probáis este y bueno por 2 euros que cuesta ya os digo 2 o 3 euros os quitáis un susto así que bueno chicos como siempre digo si os gusta este tipo de vídeo dadle a like suscribiros al canal si no te has suscrito y bueno pues simplemente eso espero que os haya servido más de uno y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima